Hola a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en Estelares en Megacorp, seguimos con el llegado de Zan, los piratas del cosmos, y estamos un día más en esta galaxia, un poquito alocada, tras esos dos días que he estado fuera, un poco malo, y bueno, qué decir, seguimos con nuestros planes de forjar, bueno, forjar ya lo hemos forjado, sino más bien hacer la más fuerte y más grande, nuestra liga pirata, que se inició con los dracos combine, pero que no va a ser la única especie que se nos una, el siguiente objetivo es Idari, ya lo sabéis, tengo que esperar que termine la guerra, así que bueno, mientras eso ocurre, vamos a empezar a dejar las naves en el frente, preparando ese momento, y el siguiente objetivo tras Idari, diría que me gustaría que fueran estos, lo del comercio de roca, pero claro, también depende de si están en guerra o no, esa es la cosa, Tuxan, está aquí, ya sabéis, lo hemos distribuido a esto, a estos sistemas, no va a ser tan pobre como parece, tiene un buen planeta, un sistema, no sé si tiene varios planetas o varios hábitats en este sistema, no, tiene un planeta, pero es bastante rico, así que no hay ningún problema con esta especie, 116 habitantes, tiene bastantes, a ver si se, eso no lo he visto, si se iguala a los contactos, 203, ah, bueno, sí, pero es que tiene por aquí otro sistema que no conquistamos del todo, o que se bugueó, como iba a pasar con ayer, que tuve que reivindicarlo yo, que ya veremos qué hago con él, creo que lo cederé a esta gente, pero una vez cree aquí una buena defensa, vamos a crear una buena defensa, astilleros, también, bueno, también es verdad que quería hacer aquí astilleros para tener uno en el frente de batalla, y ya sería el cuarto, ¿no astillero? Creo que con tres me llegaría, dejamos este, dejamos este, con tres me llegaría, y el que me sobra yo creo que es este, el de Mezqueban, ahora lo que me hace falta también es montar el límite de naves, que está bastante bajo, a estas alturas, en fin, a los drancos les pasé aleación para que empiecen a forjar naves, porque ya que tenemos este momento de paz, que yo no quería tener, yo quería empezar ya la guerra con estos, pues al menos que en ese tiempo hagan flotas y me apoyen en la próxima guerra, bueno, vamos a, a continuar, con esta zona tenemos un montón de cosas que construir, y este mundo es minero, nos faltan recursos, nos faltan motas, vale, pues, estuvimos a lo mejor, creo que ya no hace falta que esté el mod parado, vamos a renovar, activarlo, y que se vayan pasando los parados de planetas a otros, creo que estaba parado, para que no petara el juego, porque era muy fácil que petara en esa guerra, ah no, pues está activado, vale, pues lo que hay que hacer es crear trabajo, trabajo, como estamos de trabajo, a ver, a ver, edictos, eh, 259 desempleados y 756 trabajos libres, pues, pues hay, a verlos haylos, como se suele decir, pero, no se van a esos trabajos, vale, aquí me sobra quizá uno de estos, para meter más cristal, 73 puestos, si voy a hacer eso, debería de poner esto en el siguiente tier, porque hay más trabajos de especialista, porque si quito de aquí 10 puestos para poner uno, esto, esto sería un menos 9, que sería un 74, perderíamos un tier, eso no me mola, vamos a mejorar la policía, energía, comida, esto lo mejoramos, bueno, esto de energía, comida, me parece un poco, no sé, desde luego, poca energía, bueno, mi dad y alien se ha eliminado de antiguo amenaza, vale, son las, las pequeñas especies que había por aquí, me imagino, vale, este planeta es bastante rico, con un montón de cosas, especialmente en comida y en energía, pero no sacamos tanta, de hecho, la comida que sacamos aquí, ni siquiera está potenciada, estoy viendo, no está el potenciador de comida, está aquí, y el de energía tampoco lo veo, bueno, se camufla, sé que está, esto lo mejoramos, y esto lo voy a cambiar por comida, más casas, no, no me hace falta más casas, paso esto de energía, ahí está, y voy a pasar el resto a la comida, y seguramente si me hagan casas, me hagan falta casas, pero, más adelante ya lo veremos, quizás este se lo cambie por casas, y luego lo vaya mejorando, porque sí que vamos a generar bastante trabajo con estos comercios, la comida, y bueno, harán falta casas de lujo, Krikiki, ponemos comida, va a ser de otra manera, es un mundo de agrícola, y bastante puestos libres, pasademos dos parados en especialista, que habría que reducir, 204 días, vale, Krekrek, vamos a demoler todo esto, vale, lo he perdido, este mundo que es de refinería, no, no quiero robots, qué pesada laía, míralo, míralo qué pesado que es, vale, pues coloco comida, vale, aquí voy a aprovechar para sacar motas, ahí está, esto lo paso a casas, y esto lo voy a pasar a comida, que es lo que más, no puedo pasar la comida, de verdad, porque, a ver, he seleccionado la comida, la comida no se puede pasar a comida, pasamos las cuatro casillas que hay aquí, de mineral, a las cuatro de comida, y lo potenciamos, esto lo quito por el potenciador de comida, evidentemente, y me haría falta comercios, para aumentar el trabajo de este planeta, para llegar al límite de casillas, este bastión lo voy a quitar, qué mal optimizado está este planeta, esto lo he dejado en manos de la guía, y se nota un montón, que está fatal, comercios, cuántos he sacado al final, zona comercial he sacado, vale, con tener tres me llega, esto va a ser para motas, de hecho, con tener dos me llega, porque esto está mejorado, al siguiente tier, con tener dos optimizadas, convierte en unidad, valor comercial, investigación, vale, este es el edificio de unidad, vale, pues vamos a poner que esto es de motas, que se va a quedar como motas, ahí está, motas, tenemos un movimiento y una agitación en el, en, estoy viendo, me va a putear el, el Tucson, no me había fijado hasta ahora, creo, aquí hay un checkpoint, tío, esto es un checkpoint, que jodido, tiene que ser justamente este, que se me ha bugueado, o he caído justamente en eso, lo explico brevemente, o mando todas las flotas, al este ahora mismo, o las que se queden a la izquierda, se mantengan a la izquierda, porque no van a poder, bueno, siempre podemos coger el portal, abrir este portal, y redirigirlo, a este de aquí, pero es que no quiero abrir portales, si no hay portales, me expongo que, los enemigos también los utilicen, hábitat, ah, que mal, que cerdada, suelta de mi aliado, 904, en cuanto podamos, hay que entrar a por este, otra vez, en cuanto podamos, la tregua finaliza en el, 54, estamos en el 44, faltan 10 años aún, pero aquí voy a por este, solamente por este sistema, esto de hecho, lo voy a dejar tranquilo, pero este me lo tengo que comer, si no, mi parte del imperio dranco, ¿cómo está por 100% de los drancos? 144, es un xenófobo, ¿xenófobo? sí, y aparte, el acuerdo comercial, va a hacer en un menos 2, anual, bueno, pues qué se le va a hacer, trato de migración, le gustaría a este, pero a mí no, porque no quiero estar ahí, controlando especies, que a todo esto, las investigaciones, ¿qué tal van? 13 meses para acabar esta, vale, pues ok, vamos a seguir moviendo naves, porque enseguida este, me cerrará fronteras, que ahí creo que son 5 años de tregua, pero nada más, aprovechar estos 5 años, para mover naves, todas hacia el este, y en cuanto empiece la guerra, pues nada, tomamos a Idari, y en cuanto termine con Idari, voy a por este de nuevo, ¿quién acabará antes, Idari o Tuxan? o sea, la tregua con Tuxan, el que antes esté disponible, es el que antes voy a ir, para ir a por Idari, tiene que haber paz, tiene que estar en paz, con todos los imperios, y para ir a por Tuxan, tiene que haber pasado, la tregua de 10 años, así que depende, Idari va a acabar muy mal, de esta guerra, eso está claro, en cuanto a poder militar, tengo aquí, tres frutas preparadas, bueno, tengo dos, dos y media, y aquí tengo otras dos más, guau, que mal, ¿no? no lo había visto, es que justo ese bug, en el choque, no sé si es un bug, o que sencillamente, yo la he cagado ahí, pero claro, vete todo a saber, porque, para allí, lo tenía todo conquistado, y hasta que no lo reclamé, por reivindicación, no me lo dieron, de hecho, este lo voy a hacer también, por si acaso, lo voy a ir reivindicando ya, este sistema, no vaya a ser, y luego, este sí que se lo voy a dar a mi, a mi aliado, al dranco, a mi no me hace falta, tenía aquí un sistema, un sistema choque, que encima parte al dranco, en dos, parte, esta zona, que tampoco es muy rica, ni planetas, pero bueno, algo hay, con esta zona, que sí que hay planetas, de hecho, al dranco, debería quizás darle, todo a esta zona, mi aliado, que es, Hishmal, Davasha, Kaguntu, Shudra, Piriu, y Chugun, para que tenga más riqueza, en función como se comporte, y saque frotas, lo haré, por ahora veo que está sacando naves, así que ok, pero ya veremos, a ver que, que tienen de, es lo humanoide, ¿no? Sí, tecnología humanoide, vale, mineral creo que le guía, así que no le voy a dar más, porque no le va a agradar, así que paso, ya que si paso algún recurso, que le agrade también, y matamos dos pájaros de un tiro, vale, para entrar por este portal, también me haría falta un científico, que lo activara, no va a ser el problema, tengo aquí un astillero, en cualquier momento lo haré, y aquí igual, pero qué mal, no quiero, no quiero tener que llegar a ese punto, voy a tener que activar portales, es que no quiero, pasa que todas las tropas, que no van a estar los alojamientos, para tripulaciones, y hay un montón de paro, tío, pues si hay paro, que se muevan los parados, y hay un montón de trabajo, en el resto de planetas, que no pintan nada, en este planeta, por ejemplo, los dos especialistas, cuando tengo por ahí, planetas con más trabajo, para ellos, este mundo es de comida, vamos a sacar comida, entonces, bueno, esto también, evidentemente, ¿esto qué es? mineral, pues lo reparamos por tenerlo, pero en cuanto a eso, lo quito, al igual que esto, bueno, el mineral no lo voy a quitar, saco bastante, pero energía, energía se va a ir todo a las casas, creo, para sacar aquí más, trabajo de comida, bueno, esto se quiere quitar por más comida, tanque de clonación, esto nos ha mejorado también, y de aquí, ¿qué potencio? el mineral o la comida, o el que me quede de comida, esto me sobra, esto es un mundo agrícola, vale, pues esto lo pasamos a la comida, y esto lo dejo aquí, por el tema de las casas, por ahora, y me sobra una base estelar, este es de comercio, ¿cuál me sobra? déjame que lo vea, pues creo dos, una está aquí, este es para hacer lo de los alojamientos, para que me cueste menos la, la tropa, y por aquí hemos dejado el astillero, vale, pues el que nos sobra es el astillero de esta zona, el de mes que van, este me sobra ya, esto fuera, vale, este no es un futuro, también me sobra esta base estelar, solo que la hemos construido, para crear aquí un alojamiento, y que las tropas que están aquí, las naves, me cuesten menos, legado de Zander, la dimensión para ella, dice que su economía está prosperando, bueno, pues igual que la mía, algunos de sus actores, coadyu, coadyuantes, que mencionan el comercio del portal, son el comercio del portal, perdón, y las últimas victorias, contra las bestias de curvatura, pues me alegro por él, y aquí que hago astillero también, para tener aquí uno en el frente, estoy pensando que si tengo aquí un astillero, no me haría falta tener aquí otro, en esta zona, por si todo se viene aquí mi aliado, a este sistema, quizás este se dé mi aliado, cuando, cuando empiece la guerra, y esto esté tomado, este sistema se voy a dar a mi aliado, y que haga con el portal lo que quiera, le voy a dejar esto bien preparado de defensas, eso sí, pues si la IA, no sé si cambia la IA las cosas o no, las plataformas, pero en caso de que no las cambies, en caso de que no las cambies, al menos tiene aquí una, una defensa creada, aparte estoy viendo que a este le vendría bien tener Kenus, controlado por el tema del checkpoint, pero bueno, no lo tiene, no pasa nada, ya lo tendrá, vale, esto va a ser astillero, vamos a hacer aquí un montón de astilleros, y este va a ser nuestra zona de astilleros, y este lo romperemos, aquí hay planetas en esta zona, sí, pues esta zona sí que la vamos a dejar desconectada, temporalmente, hasta que empiece la guerra con el comercio otra vez, que desde aquella guerra me da bastante respeto declarársela, son bastante, son bastante pesados, si no puede ser otro equivalente, eso me perturba bastante, ¿cómo está la guerra? por aquí bien, pero por la colonia de Dalai, la colonia está más o menos, ah, y es que Dalai sigue también guerra con los púrpura, ¿no tiene guerra con los comerciantes? no, solo con los púrpura, ¿con quién tiene guerra? pues va a crecer por aquí, pensaba que era una guerra con el comercio, oh, qué sorpresa, pensaba, ya no lo pienso, vale, esta zona, astillero, alojamiento, porque va a ser astillero, así que esto me hará falta, y bueno, más tenemos por ahí, un montón de plantas, con edificios pendientes de construir, esto lo creamos, y ahora esto, vale, vamos al sector de agrícola, por así decirlo, y aquí sacamos mineral, cosa que está bastante bien, pero falta potenciador, potenciador y esclavos, va, los dos edificios, y esto lo mejoramos, y esto, va, lo dejo ahí, esto es de alojamiento, vamos a sacar aquí refinería, podemos sacar aquí motas, ya que faltan, las motas que no sé, para qué las empecé a gastar, pero empezamos a gastar, bastamente motas, así que, vamos a sacar, vale, este planeta de cristal, comercio, mejorado, voy a poner otro más, tercero, y el resto va a ser todos cristales, a partir de aquí, y esto lo cambio a mundo de refinería, y esto lo mejora, venga va, siguiente de planeta, es el de gas, hay que mejorar esto, trabajos disponibles, podría mejorar esto, y cambiar esto por gas, bueno, cuando esto esté mejorado, mejor dicho, si no, voy a crear un, una casilla menos, o sea, me la voy a cargar, vale, este planeta saca bastante energía, cosa que no está potenciado, o sí, no, no está potenciado, tampoco está lo de los esclavos, y mineral, sacamos, pero no, no bastante, pero bueno, vamos a ponerlo, ah, vale, ya sé donde gasté yo, las motas, en la comida, porque me hace falta comida, y esto gasta motas, la mejora de este edificio, ya he caído, vale, me hace falta casas, tío, de ese planeta, luego veré cómo solucionarlo, aquí voy a sacar gas, también, estamos viendo gas, bueno, no sé, vale, voy a sacar uno más, y esto, voy a pasar a las casas, ahí está, energía, tenemos edificio potenciado de energía, vale, mejor esto, mejor esto, y esto, vamos a poner otro comercio, o esto, para sacar más unidad, comida, vamos a mejorar edificio de comida, mejoramos también el del comercio, y este, el límite de recursos, no lo quito, pero esto sí que lo voy a quitar, los cristales, que no me hace nada, y voy a poner comida, porque comida no me hace falta tanto, saco 300 de positivo, y unas malas puedo comprar, que es el recurso más barato, este planeta está jodido, voy a dejarlo por aquí, y en el próximo lo veré, se lo voy a poner aquí todo, para acordarme, que no me acordaré, jodido total, a ver qué pinta aquí, en un mismo planeta, qué pinta, investigación, fabricación artesanal, fundiciones, refinerías, más investigación, defensa del planeta, bastión, es lo único que tiene sentido aquí, dentro de todo, porque al menos se defiende el planeta, pero ya ves tú, es que está jodido este planeta, pero totalmente, 609 combatientes, tampoco son demasiados, y el policía, dime que tenemos, bueno si, al menos si tenemos eso, y comida, bueno comida potenciando la comida, que es el recurso más, más numeroso, junto al mineral, que también está favorecido, y la energía no, este planeta se ve que lo he tomado yo, de algún enemigo, y no lo he tocado, en fin, tenemos deberes chavales, hasta el próximo episodio, chao.